La Policía de Vigilancia en el barrio Llano Lindo es informada alrededor de las 11 y 30, 10 y 30 de la noche que una persona ha sido ultimada con arma de fuego. Nuestras unidades del Cuerpo Técnico de Investigación van al lugar de los hechos, realizan efectivamente la inspección al lugar de los hechos. Se encuentra una persona con alrededor de nueve impactos de arma de fuego. Esta persona es llevada al Instituto Nacional de Medicina Legal con el fin de que se le haga la necrosis micolegal. Nuestro Cuerpo Técnico de Investigación comienza a realizar las entrevistas, la verificación de cámaras, a determinar de quién se trata la persona víctima del delito de homicidio. Se determina que esta persona tiene 11 anotaciones dentro de nuestro sistema penal SPOA por lesiones personales, tráfico de armas y otras conductas delictivas como hurto, tanto en Casanare como en Arauca. Estamos en el desarrollo de los actos urgentes y esperamos las 36 horas con el fin de que nuestro Cuerpo Técnico de Investigación nos dé el informe ejecutivo y la relación de los hechos para determinar y poder seguir trabajando para identificar a los posibles autores. ¿Podemos conocer la identidad de esta persona? Bueno, el señor que lamentablemente fallece es el señor Walter Alexander Vázquez Montañez y quien es la información inicial que tenemos de su identidad. De todos modos, esta identidad debe ser debidamente corroborada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y esperamos avanzar. Y en esto pedimos a toda la comunidad que si tiene información de los posibles autores, la Fiscalía General de la Nación está dispuesta a recolectarla con el fin de identificar, investigar e individualizar quiénes fueron los responsables de este hecho criminal. ¿Qué información se pudo establecer en el momento de este asesinato? Bueno, hasta el momento tenemos es que esta persona iba en su vehículo, baja de su vehículo, unas personas en unas motocicletas lo persiguen y inmediatamente él está bajándose, lo atacan con armas de fuego y son los que le propinan las heridas. Esa es la información inicial que tenemos, esperamos avanzar en la investigación y poder determinar quiénes fueron los responsables. Doctor John Freddy, ¿a qué se dedicaba esta persona? Bueno, esta persona señalan que se dedicaba a ser comerciante, es la información inicial que nos señalan los testigos y las entrevistas, pero igualmente seguiremos ampliando la información con el fin de contextualizar a qué se dedicaba actualmente ese comercio, en qué consistía y poder contextualizar de qué persona se trataba. Doctor, se ha informado o se ha escuchado por parte de la comunidad que se podría tratar, algunos dicen de un tema de limpieza, otros de un ajuste de cuentas. ¿Qué se podría decir por parte de las autoridades? Bueno, hasta el momento no podemos llegar a esas afirmaciones, la Fiscalía se centra en hechos e investigación y que nos den una claridad sobre la situación, en este total respeto para la familia, porque ha perdido una persona que hacía parte de su núcleo familiar. Por eso señalamos que vamos a realizar una investigación con el fin de determinar quiénes son los responsables y determinar cuáles fueron los móviles. Doctor John Freddy, ¿en aumentado los casos de homicidio con arma de fuego? Bueno, al respecto, el censo delictivo que nosotros tenemos es que de los 12 casos que se han cometido en Yopal, 9 casos han sido por riñas, 2 casos por sicariato, ¿cierto? Y un caso por violencia intrafamiliar. Entonces, este caso entraría como el caso número 13, por sicariato, y cuando vemos el balance del censo delictivo, la mayoría de casos, o sea, 9, son por riñas y estas riñas utilizando arma cortoposante o llámese cuchillos o cualquier otro elemento con estas características.